¡A la noche despierto para ver si tú sigues aquí! Pero yo no me creo que tú quieras estar junto a mí Cada día te marchas y me das un beso antes de ir Sé que tú no lo sabes, pero es lo que me hace vivir Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Yo no puedo hacer con ti, ya no lo que tú quieras Para mí, es el día en que te conocí, soy así. Lo que voy a hacer por ti, será más grande para mí, es el día en que te conocí, soy así. Lo que voy a hacer por ti, será más grande para mí. Lo que voy a hacer por ti, será más grande para mí.